En el siguiente gráfico que tenemos en pantalla, vamos a ver la clasificación según el gasto anual. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que priorizamos los limeños en cuanto, cuando tenemos, digamos, dinero, en qué gastamos más? O sea, de hecho, la principal preocupación de todos, obviamente, que duda cabe, es la alimentación, luego sigue la educación, vestimenta y casado en tercer lugar, salud en cuarto lugar, y viene ya del quinto al décimo, gastos de mantenimiento en vivienda, belleza y cuidado personal, entretenimiento y diversión, electrodomésticos en octavo lugar, turismo, noveno, gastos de mantenimiento de automóvil en décimo puesto. ¿Estos ítems han variado en el tiempo o se mantienen, digamos, en cuanto a prioridades? Básicamente los cuatro primeros son los mismos, ¿no? El quinto, que es vivienda, y el décimo, que es automóvil, se ha considerado esta vez, se agregó en esta oportunidad. Sin embargo, los tres primeros, los cuatro primeros son los mismos, ¿no? Iguales, en el mismo orden. Correcto. O sea, el limeño prioriza alimentación, segundo educación, vestimenta y salud, ¿no? Correcto. Eso se mantiene. Eso también demuestra la cantidad de gente que está en este momento estudiando algo, ¿no? Eso es importante. Ahora vamos a un siguiente gráfico que explica la intención mensual del gasto de los limeños en alimentos. Esto, por ejemplo, lo vemos aquí, cuánto es lo que estamos destinando o lo que destinaremos, ¿no es cierto?, en los siguientes meses al gasto en nuestra alimentación diaria. Vemos aquí, por ejemplo, que el mayor monto de gasto se concentra entre 300 y 399 soles mensuales, que es el 28,2%. ¿Es el monto, digamos, promedio que se está manejando, señor Alvarado, o ese monto también ha subido o ha bajado en el tiempo? Acá hay una mejora. La mejora se circunscribe a que ahora el monto más importante, el 28,2%, está entre 300 y 400 soles prácticamente. Eso ha mejorado porque el monto importante del año pasado era entre 350 y 300. Ah, caramba, o sea, se ha calculado. Hay en sí. Y ha subido, inclusive tenemos entre 300 y 500, estamos hablando ya de un 49, 50%. Esto tiene una mejora significativa de un año u otro, ¿no? Y eso, obviamente, da cuenta que la gente, pues, nuevamente está... ¿Y cómo es lo primero? ¿Cómo es lo que prioriza? Correcto, el tema de la alimentación. En un siguiente gráfico vamos a ver ahora, por ejemplo, la intención en lugar de compra de alimentos, ¿no es cierto?, vamos a ver que, duda cabe, los supermercados y los hipermercados, pues, le han ganado terreno a los puestos de mercado y a las bodeguitas, digamos, de barrio. Acá hay que hacer una aclaración, ¿no? Si bien la bodega parece tercero, acá se habla de alimentos en general. Correcto. No solamente de abarrotes. Entonces, acá se habla, acá estamos hablando, pues, de la bodega que vende pollo, que vende carne, que vende verduras, que ya es más que bodega, ya tiende a ser un minimarket. Correcto. Entonces, por eso que está rezagado el tercero, ¿no? No creo que haya variado significativamente el consumo en bodegas, que es el más importante en lo que es abarrotes. Lo que sí, el hipermercado y el supermercado tiene igual que el año pasado un punto importante, pero los puestos de mercado como que un poco se defienden, ¿no? Y la tendencia ahora de los supermercados justamente es abarcar más espacios, porque ahora vemos que hay anuncios que durante el 2011 se van a inaugurar nuevos supermercados en la capital, también en provincias, pero están cada vez más cerca unos de otros, ¿no? Antes eran más alejados, pero ahora vemos que los supermercados están casi compartiendo un nivel de tres por distrito, cuatro inclusive. Sí, inclusive, nosotros hicimos en agosto, septiembre, un perfil de bodegas, que lo trajimos acá, que lo presentamos con ustedes, y en el perfil de bodegas se hablaba justamente cómo había logrado la bodega competir con el supermercado, ¿no? Por un tema de cercanía, por un tema de familiaridad, de personalización, de precios, y qué sé yo, ¿no? Sin embargo, creo que se mantiene básicamente el esquema en el tema de alimentos, ¿no? Correcto. Ahora vamos a la intención del lugar de compra de vestimenta. Hablábamos de que el vestimenta obviamente ocupaba un lugar reponderante en el consumo de la población, hablábamos de casi el tercer lugar. Ahora estamos hablando justamente de lugares donde la gente compra su ropa. Y Gamarra, pues, es el lugar que sigue siendo el predominante, ¿no? Con el 58,7%, seguido por tiendas, por departamentos, con el 42,3%. Y las ferias tipo polvos rosados, polvos azules, campos feriales, mercados, están en el 32,8%. Gamarra, qué duda cabe, señor Alvarado, pues, sigue siendo el rey. Sí, sigue siendo, sigue siendo. Ahora, acá hay un detalle que en el conste anterior lo acotamos, era que la gente se mandaba a hacer su ropa era un 9%. Justamente cuando conversamos en esa oportunidad con Jimena, a Jimena le pareció extraño que casi el 10% de la gente se haga su ropa, ¿no? Claro, ahora ocurre que... Sin embargo, ha bajado a 1,3%. ¿Y eso qué se debe? Esa ley es más barato, comprar ropa. Es más barato que comprar ropa hecha, ¿no? Definitivamente. Ahora, lo que sí creo que se ha posicionado mejor es la tienda por departamento, ¿no? Está en mejor posición que antes. ¿Qué antes, o sea? Antes Gamarra era, y los polvos, los polvos azules, rosados, los campos feriales, tenían más participación. O sea, Gamarra ha perdido posición esta vez. ¿O se mantiene? No sé si es que ha perdido. Yo creo que se mantiene. Creo que en esta ocasión, en este momento, el departamento ha crecido un poco, ¿no? Correcto. Usted comentaba en su momento también una información que no tenemos en gráfico, lamentablemente, en pantallas, que acerca de la intención de compra de artefactos. Usted nos comentaba justamente acerca de la televisión que se ha vuelto, pues, el producto que más consume la población, o en todo caso, el electrodoméstico que más consume la población, más que inclusive una lavadora de ropa y que un equipo de sonido. Sí, lo que te comentaba es que el año pasado la televisión siempre salía primero, pero la lavadora de ropa no aparecía, ¿no? Entonces, esta lavadora que ha aparecido esta vez este año, con un 18% como segundo puesto en la intención de compra de artefactos, nos da a entender cómo conversamos que hay una mejora en la calidad de vida de la gente. Entonces, la gente está comprando lavadoras, ¿no? Que eso ha ganado el equipo de sonido y el refrigerador, inclusive. Bueno, también, que duda cabe, vemos que hay una mayor construcción de departamentos, de edificios, de viviendas, y muchos de ellos, pues, requieren siempre cosas. Lo que primero piensa una pareja es un refrigerador, un lavador, antes que un televisor, ¿no? El tema de la practicidad también del día a día, ¿no? Exactamente. No tiene mucho tiempo para... Exactamente. Y tenemos un siguiente gráfico, ya yendo hacia la parte final de este informe de Isil, que tiene que ver con la intención de compra de productos eléctricos, ¿no? Hablábamos hace un momento de lo que la gente usaba a comprar, pero ahora hablábamos de productos eléctricos o tecnológicos, en todo caso, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, que se reparte en la torta, en tecnológicos, las laptops, los equipos celulares, los smartphones que están en toda moda, y las computadoras convencionales o las PCs, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí, señor Alvarado? Acá la laptop se consolida, ¿no? Ya estaba apareciendo, el año pasado aparecía la laptop como una alternativa, sin mal no recuerdo, era la segunda alternativa. Primero era renovar el celular, ¿no? Sin embargo, ahora para ser la primera y compite, le gana el celular con un 31%. Lo que pasa es que ahora, pues, los jóvenes están optando por laptops, ¿no? Todos los jóvenes tienen una laptop y es, este... Bueno... Se ha vuelto un producto masivo, ¿no? Se ha vuelto casi un producto masivo, ¿no? Uno, nosotros en clase, uno en clase, todos los chicos saben su laptop. Entonces, es una cosa que... Claro, y los costos son cada vez más baratos, ¿no? Mucho más accesibles, y los créditos, las tarjetas... Bueno, el laptop es 1.500 soles en partes, entonces realmente puede ser, ¿no? Y los chicos es parte de su equipamiento. Correcto, y así como la gente consume productos eléctricos, también la gente ahora tiene preferencias por tipos de automóviles. Y en el siguiente cuadro tenemos justamente la información siguiente respecto a la intención de compra de tipo de automóvil. Vemos que están los automóviles Sedan, ¿no es cierto?, de cuatro puertas, las de Station Wagon y las 4x4 o las SUV que están en toda moda. Y vemos acá, por ejemplo, que las Sedan siguen siendo, pues, la reina de los automóviles. Sí, definitivamente, ¿no? Esta pregunta es nueva, no se ha consultado el año pasado sobre automóviles, pero sí, realmente Sedan es abiertamente el principal, ¿no? Correcto. En un siguiente gráfico, vamos a ver ahora ya para terminar la entrevista, señor Alvarado, dos temas importantes. La intención de inversión en vivienda. Si usted estaba pensando en adquirir vivienda el próximo año, o ya juntó la inicial, o estaba pronto pensando, de repente, hacer un pozo familiar y comprarse una vivienda, digamos, entre toda la familia, hermanos, papás, pues aquí está justamente la información. Lo que van a hacer los limeños, el 52,4% desea ampliar o terminar su actual vivienda. El 25,9% busca comprar un terreno, el 19,3% busca comprar un departamento, y el 2,4% busca comprar una casa. Sin duda alguna, ahora parece que la preferencia va justamente por terminar la actual vivienda. ¿Quiere decir que la gente no está pensando tanto en comprar un departamento nuevo, o prefieren, digamos, que la vivienda actual, que viene de papás, o de padres, o hermanos, ampliarla? Yo creo que va por el tema por ahí, ¿no? Lo que tú conversas, creo que es el tema de ampliar la vivienda actual, ¿no? Creo que es el tema de, de repente, la vivienda de los padres, ampliarla. Un tema, un detalle también que es importante, la compra de terreno, ¿no? Entonces, la gente está optando por comprar un terreno. Lo que también hay que ver que el movimiento de la vivienda ahora, con los jóvenes, con la nueva generación, es un tema de inversión, ¿no? El concepto que tenía antes, uno compraba la casa porque estaba en su barrio, y el concepto de barrio, y no se mudaba porque estaba su gente, ya no existe, está perdiéndose, y los jóvenes, ¿qué hacen? Compran la casa como una inversión. O sea, compra un terreno, por eso es una inversión interesante. Lo que sí nos parecía, nos parecía, este, curioso, que la compra de un departamento esté en último lugar. Ah, sí, por eso decía, ¿qué ocurre? Claro, la gente normalmente prefiere, supone que hay tanta construcción en este momento, tantos departamentos en Vempla. La gente, comprar un departamento, primero quiere comprar un terreno, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Así es, y lo cierto es que los departamentos actuales son pequeños, ¿no? O sea, son unos 70 metros promedio, entonces prefieren, digamos, la amplitud de lo que eran las casas familiares de antaño, ¿no? Cuando sí, cuando la idea supuestamente era que el departamento era más seguro que la casa, ¿no? Entonces, uno se mudaba a un departamento porque tenía la seguridad del edificio, pero aparentemente... Así es, ahora sí, vamos al último cuadro. Que es la intención de la población limeña de obtener un crédito. Y ahí está la información de la cual comentábamos al inicio. El 33,2% apunta a obtener un crédito hipotecario, el 22,8% una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y el 19,8% un crédito de consumo. La bancarización en todos los bloqueos. El crédito hipotecario sigue siendo el rey, ¿no? Creo que el sueño de una casa propia todavía es un sueño para muchos, ¿no? Entonces, las facilidades de crédito, ese sentimiento de mejora que estamos percibiendo en el mercado peruano. Los peruanos percibimos que estamos mejor. Creo que la gente está empezando a embarcarse en una cosa más importante como un crédito hipotecario, ¿no? Correcto. Bueno, en todo caso, señor Alvarado, estas cifras, como digo, hay que revisarlas siempre. En todo caso, veremos qué pasa más adelante. De pronto, ustedes, cuando hagan una primera evaluación de estas mismas preguntas, en los siguientes meses, veremos qué ha ocurrido, si es que se mantienen o puede que cambien, ¿no? Digamos, la perspectiva de la gente y sobre todo lo que piensan hacer en el 2011, ¿no? Sí, la idea, como te comentaba al inicio del instituto, es ofrecer información de calidad, información empresarial, para que la empresa tome decisiones sobre su mercado y hecho por los alumnos, ¿no? Eso es hecho por los alumnos, dirigido por otros profesores. Y es un poco el de aprender haciendo que nosotros estamos comunicando en el mercado, ¿no? Bien, muchas gracias por estar en el momento, Alvarado, por el tiempo que nos ha dedicado, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Muchas gracias. Hemos estado con Antonio Alvarado, director de la carrera de gestión comercial del Instituto San Ignacio de Isil. Vamos a una pausa, regresamos con Rumbo Internacional.